Un video más por acá, ¿verdad? Hola, venimos a ver a Alan Hola, ahí venimos a ver a Alan Ahí viene la moto, hagámonos a un lado Cierre, no, es que hay que hacer Yo me hago un lado primero Ya después Bien pasa Ahorita nos vamos a donde Alan Alan, se llama el verdad? Sí, Alan No tiene que ser la de atrás La de atrás de allá Bueno Vamos Buenas tardes Permiso Con permiso ¿Cómo estás? Bien ¿Calidad? No sentís calor Bien ando con calor Bien va, va que sí Yo también ando con bastante calor ¿Vieras? Ajá Te sientes como que si Fuego hubiera en la tierra Sí Bien ¿Y cómo se está? Bueno, o sea Gracias, familia Adelante ¿Calidad? Ahí va ¿Ahí va a su cita? Ah, sí Ah, bueno Sí, estaba bien Ah, qué lindo Por tanto Como cuando fuimos La señora que me había encontrado Yo la que siempre con la presión llego mal Sí Fue bien Sí Sí, como está lejos Ajá Camina ¿Aquí hasta allá? Sí Sí Como en la camioneta Cuando frena ¿Qué es lo que pasa? Ajá La asusta Ah, no Y no Y por eso Me gusta dormirme Mejor en la camioneta Así lo siento Lo siento ¿Y su papá? Ah No está solo Solo yo estoy ¿Ni su mamá? Ni mi mamá Ay, Dios Como se puso mal A mis hermanos La vinieron a tres Sí ¿La sacaron? Sí, se la llevaron para allá ¿Para el hospital? Ajá No, para allá Y allá le están comprando medicina Ah Y cuando acá ven Cuando vinieron También También como Como el otro muchacho Mejor que le compran A su medicina Ajá Le compren Ajá Pero ahorita Se la llevaron A mis hermanos Yo creo que mañana viene Ah, bueno Mañana viene con mi hermano Que está allá adentro Sí, pues Ajá O sea que ¿Todo el día la ha pasado? ¿La va a pasar solita? Sí Ay, Dios Solo yo Ajá Pero usted se toma Su medicamento Sí Yo me hago Mi tratamiento Mi... Mi... Todo Todo ¿Puedes cocinar? ¿Ah? ¿Puedes cocinar? Sí Ajá Puchica, está bueno Eso está bueno Mira, que puedas cocinar Sí ¿Y qué puedes? ¿Y qué puedes hacer? Pues... Algo Sí, algo rápido ¿Huevo? ¿Huevo? ¿De vuelta? Sí, pero un poquito Un poquito No mucho ¿Qué me ayuda a hacer? ¿Ah? ¿Qué me ayuda a hacer? Pues cuando mi mamá O sea... Mi mamá me hace Abo lo que hay Ajá Lo que esté primero a la mano ¿Te haces? Sí Ay, miro yo que me invento Abochica Ajá Ajá Yo sé que es el inventor Está bueno Ojalá Ajá Ajá Y... Ahorita... Ahorita salió mi hermana con mi hermano Porque mi hermano se fue a llamar A ganar se fue a trabajar Ajá Y me lo llamaron Ajá Y cuando se va De una vez se queda allá un tiempo Ajá Ajá En chelas, trabaja Ajá Sí, mi hermana que los va a dejar a... A la camioneta Ajá Ajá Y solo mi otro hermano se quedó ahí Que es mayor que mi otro hermano Pues ahorita y yo ¿Cuántos son ustedes pasaron? Somos cuatro hermanos ¿Cuántos? ¿Solo hermanos? Sí Solo hermanos Parones Cuatro, ajá Y cuatro... Eran cinco hembras Ajá Cinco hembras y cuatro varones Pero una de mi hermanita cuando estaba de tres años falleció Dijo mi mamá Ajá Sí Cuando ella falleció Nació mi hermano Que es más mayor que... Todos los varones Nació él Y así Sí, que la que... Únicamente Ah, lo que el que... Cuatro varones y cuatro hembras Ocho Lo que el quiere decir que el que se murió fue el primero que... Ajá El primerito Y luego viene tu hermano y así La más mayor es una de mi hermana que está en Cocales La más mayor Ah, es mujer La más mayor de todas Que está en Cocales Ya Fue la tercera La tercera hembra que falleció Porque mi otra dos hermanas ya está... Grandesitas Que es mi hermana Ahá Porque una de mi hermana que sigue de la pues... De la otra grande Fue la que vio morir a mi hermanita chiquita Ay... Y ella se va a visitar Sí, pues la... Sí, pues lo que hace que no me vaya a ver ¿Cómo? Eh... Aquí mi mamá y mi papá Bueno, yo con más atención que nuestros dos hermanos Porque... Nuestros dos hermanos... Ay... No, solo yo Como nos cuenta todo mi mamá y mi papá pues dijo mi mamá que cuando mi hermanita murió Mi papá estaba ahí comida en la cama y dice que mi hermanita le dijo que volteara la cara por otro lado Ajá... Y él... Y que se dormiera Mi papá se dormía cuando escuchó los gritos de mi hermanita de la otra Ajá... Y cuando vio morir a él Ajá... Y mi mamá estaba en el baño Ajá... Y cuando se oyó los gritos salió Ajá... Y cabal vio a mi hermanita murió ¡Ay Dios mío! ¡Qué barbaridad! ¡Ay Dios mío! Estaba pequeñita entonces... Y cuando éramos como nueve ¡Nueve! ¡Bastantes! ¡Nueve! 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 Ajá... Y... Como... Yo... O sea... Yo soy así que yo no... No me digo de nada Si puede todo se le quiere Si... Todo se le quiere Todo eso le cuentan sus papás Caray... Y por eso... Por eso mucha gente... Se me... Se admira porque dicen que yo... Cuando estaba malo yo... Saber cómo... Cómo lo miraba pues... Ajá... Y yo se los cuento... Y cuando... Pero vos estabas... Y una vez con los ojos cerrados ¿Cómo lo mirabas? Me dicen... A ver... Pero así... Y el encuentro... Pero así... Ajá... Ajá... Y todo... No me acuerdo de todo para ti... Eso está bueno... Eso está bueno que tengas buena... Se llama retentiva... Eso se llama retentiva... Ajá... Retenes lo que oís... Mi papá cuando... Ajá... Cuando nos quedamos en casa a Ronald... Por un... No sé cuantos días fueron... Pero bueno... Bastantes días que nos quedamos en casa a Ronald... Había un... Otro domingo que... Que él... Estaba malo en los riñones... Ajá... Pero él no aceptaba que estaba malo... Porque a su papá no le querían decir que él estaba malo... Ay... Y entonces a él... Cuando a él le decían que él estaba malo... Se ponía mal... Ajá... Porque él no... No aceptaba que él estaba malo... Ajá... Y ahora yo a mí sí... Y a mí... Si a mí no me afecta que... Saber que estoy malo... Yo le digo que no... No pues... Hay que luchar... No porque ya estoy... Aquí no... Sí pues... Con buena actitud... Ajá... Sí... Por eso las doctoras allá... Cuando yo llego... Me... Me tratan bien... Y así... Ya... Ya te agarraron cariño... Ajá... Sí... Porque yo cuando... Desde que llegué... Llegué allá... Este... Siempre me he mantenido activo allá... Ajá... Nunca me... Yo he oído otras personas... O otros niños... Que cuando llegan se cambian... Dormir... Ajá... Y yo no... A mí lo que me gusta hacer... Nomás llego... Como siempre... Nos echan alcohol... Y todo... Me subo para arriba... Me voy hasta el quinto nivel... Y ahí miro todo... Ajá... Y ahí me quedo... Ya cuando... Ya miras todo... Ya cuando... Ya cuando es mi turno... A mi papá... Le toca que ir a buscarme... ¿Dónde anda Alan? Saber... En el quinto nivel... Andas echando el colazo... Un día fui a... A la sala de... De... De cirugía... Ajá... A ver cómo operaban... Ay no... Dios mío... ¿No? ¿Y te dejaron entrar? O sea... Solo miré desde la ventana... Desde la ventana... Una gran tele... Así... Ah... Una gran tele... Donde... Están operando... Y ahí se mira... Cuando están... Operando... Ay... ¿Se vio? Estaban en proceso entonces... No porque... Deselviraba todo... Estaba bien... Ay... ¿Qué andas? ¿Cómo van? ¡Qué bárbaro! ¡Qué valor! ¡Ay no! Me miraban... ¿Estaban todo bien? No... Pues estaba la... Era... La doctora que a mí me atiende... Es la que opera... Ajá... Pero de eso no... No te dijeron nada... Ya te conoce... Ese día estaba en operación ella... Porque... Ya... Ese día... Ya nos venimos casi como a las... Ocho de la noche... Ajá... Y... Llegamos aquí como a las... ¿Qué? Como a las nueve, diez... Llegamos aquí... Pero... Porque la doctora... Empecé a operar... Y salió ya tarde... Y fue... Y... Y... ¿De todo eso que iba? ¿Cómo lo hacía? ¿Cómo lo hacía? Bueno Alan... Pues aquí... Luchi tiene algo... Para decirte... ¿Verdad? Vamos a ver qué... ¿Qué es? Y pues... El motivo de nuestra visita... Pues... Era también para visitarlo... Y... Para entregarle también una ayuda... Que ahorita le va a entregar... Jamie... Ajá... Es de parte pues... De las mismas personas... Que... Siempre me van a apoyar... Sí... Por sus chonguitos... ¿Ah? Por sus chonguitos... O por el parentés... Para el parentés... Es hija de mi tío... Ajá... Y también de mamá... Bueno Alan... Yo le voy a hacer la... Ajá... No se hará... Como dijo... Ay... Quería ver... Es cierto... En el mundo... Yo le voy a hacer la entrega... De... 1131... ¿Uno es más? Ajá... Vale... Entonces... Uno... Y dos... Tres... Cuatro... Cinco... Seis... Este es de 200... Ajá... Ocho... Nueve... Y diez... 1231... 1131... De parte de... Olivia... Y Mario Alberto López... Ya... 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 Este... Ay... Siempre me apoyaba... Sí... Sí... Hasta ahí... Ya... 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 Ya les agarró cariño... Ya... Ya... Ya les agarró cariño... Dígales... Que los quiere mucho... Que gracias... Sí... Yo siempre les agradezco a ellos... Verdad... Y... Los quiero mucho... Porque... Siempre nos han apoyado... Verdad... Y... Les agradezco mucho... De verdad... Porque... Por todo lo que han hecho por mí... Verdad... Porque... Gracias a ellos... Me... Estoy así como estoy... Puedo que... Tengo mi tratamiento... Y todo... Verdad... Eh... Voy a mis citas... Y así... Verdad... Por eso se los agradezco mucho... Y... Y ustedes también... De nada... De nada... Que ustedes... Pues... Dejan su quehacer... Verdad... Por venir a... A ayudarme... Y así... Pues... Les doy la... Les doy gracias... A todos ustedes... Verdad... Y a... 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 Cuando quiera... Que ellos anden... Que los cuide... Verdad... Y... Que los agradezco... De verdad... Les agradezco mucho... Ok... Ahí lo aguarda... Saber cuándo... Tiene la otra cita... Y... 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 Ya... es grande el apoyo que le han brindado y pues muchísimas gracias ya ve que se han ganado el cariño acá de Alan así como él se ganó el de ellos, así sucesivamente entonces muchas gracias, Dios los bendiga a ellos y también a Alan así es, agradece a la pareja allí por siempre apoyar a Alan ya que cada vez que venimos siempre está le dando ahí sonriente, positivo, la verdad sí que es un niño en nombre que se ha ganado el cariño de las personas, al igual que nosotros también hemos tomado un aprecio bastante y gracias por la confianza que han tenido siempre aquí con Luchi ahí sí que las personas si quieren seguir apoyando aquí a Alan pues sus ayudas y les vamos a agradecer de bastante, gracias bueno pues se le agradece bastante a Alan a la pareja verdad, por siempre estar atentos y apoyar a Alan porque la verdad es un niño maravilloso, bueno yo primera vez que vengo acá y sí, la verdad es que es maravilloso y que Dios me los cuide y me espotea donde quiera que esté muchas bendiciones a la pareja así es, muchas gracias a María Alberto y Olivia por esa gran ayuda que nos mandaron aquí a Alan la verdad es que Alan es un niño muy activo y platica mucho entonces es algo como que nos emociona bastante verlo a ver, es un niño muy alegre y muchas gracias a esa pareja que lo están apoyando, lo han apoyado siempre bendiciones y que Dios le multiplique en grandes qué bueno, entonces Alan decimos adiós, nos vamos nos vamos entonces, adiós bendiciones adiós adiós